Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto enorme estar aquí con ustedes una vez más. Para los que no me conocen, soy Armin Jiménez y los invito a suscribirse a este canal, Armin Jiménez, que me dejen su manita arriba, que activen sus notificaciones. Les cuento que este día vamos a cocinar súper delicioso. Vamos a hacer una carnita de puerco o carne de cerdo. ¿Ven? Esto va a quedar súper rico. Entonces este día vamos a hacer esta carnita de cerdo al vino tinto. Así que espero que les guste este video, que me acompañen hasta el final. Así que cocinemos juntos. Lo primero que vamos a usar es esta carnita de cerdo. Yo ya la tengo así, partidita en trocitos. Que es esto. Y vamos a usar, este va a ser de olor, tomillo. Tengo cuatro ramitas de tres tajos que ahí están escondiditos. La mitad de una cebolla grande. Tres tomates. Pimienta molida. De ahí de lo que tengan ustedes. Este día voy a usar una salsita o pasta de tomate, de la que ustedes tengan ahí en su casita. Y nuestro protagonista, el vino tinto. Y vamos a usar agua, muy poquita cantidad. Y aquí en mi cacerola yo tengo esta, una pequeñita porción de margarina para saltear la carnita. Y solo lo que vamos a hacer es que aquí a la carnita vamos a rallar dos ajos. Se lo vamos a poner y le vamos a poner pimienta también. Y le estoy colocando la pimienta. No le pongo sal ahorita porque la sal deshidrata. Entonces esto lo voy a poner a saltear y quiero que me conserve su juguete. Y lo estoy mezclando para que la pimienta ahí agarre el sabor y el ajito también ahí. Estoy mezclando para que la carnita agarre el sabor de la pimienta y del ajo también. Aquí tengo derritiéndose la margarina. Y sobre esta voy a poner los trocitos de carne que aquí los tengo. Aquí vamos a esperar a que se nos selle bien. No la vamos a tapar, sino que la vamos a dejar aquí durante unos dos minutos y luego le damos vuelta. Mientras se me está salteando allá la carnita, yo lo que voy a hacer aquí con la cebolla es que la voy a picar finamente en pequeños trozos. Le voy a quitar esta parte que no me sirve de nada. Y vamos a picar. Aquí tenemos la cebollita. Y vamos a picar. Y hoy sí vamos a ver cómo está ya la carnita. Miren, así está. Y hoy le vamos a dar con la carnita. Y ahora le vamos a dar con la carnita. Y aquí ya tenemos el tomate Como tengo la salsita ahí Entonces no uso mucho tomate Tenemos la carnita seme Ya se nos está medio dorando Y aquí hoy si lo voy a incorporar la sal No me acuerdo si se los dije ahí en los ingredientes Ustedes ya saben que la sal no puede faltar Y aquí le ponemos el resto de ajo Porque solo uno le habíamos puesto Y hoy si mezclamos nuevamente Y voy a incorporar la cebolla Y la voy a poner a saltear Y hoy lo voy a incorporar el tomate Y lo mezclamos bien bien mezcladito Lo voy a tapar para que me suelte un poquito de jugo Miren como va Y aquí le voy a agregar las ramitas de tomillo Y esto le da un color, sabor súper especial Le voy a agregar más pimienta Y más sal Lo vamos a mezclar bien Miren ya está soltando el jugo Del tomate que le pusimos Y hoy vamos a agregar el vino Y lo tapamos nuevamente Y esperamos Ahí viene mi asistente ¿Cómo va esto? ¿Ven? Ya casi quiere que se lo coma Aquí si quieren más caldito Se le puede poner un poquito más de agua Y como me falta ponerle la salsita todavía Pero le vamos a dar unos 15 minutos Para que se siga cociendo más Y miren ahí tenemos a mi asistente Cleo Miren como va esto Y aquí le voy a agregar Esta salsita Para que tenga más juguito Y como lo veo un poquito seco Le voy a agregar agua también Porque a mi me gusta que sea jugosita Miren como está Cuando vemos que ya la carne está suavecita Entonces es en punto de retirar Aquí ya han pasado más de 30 minutos Y ahora sí lo vamos a servir Para degustarlo Ya tengo mi acompañante Arrocito y unas papas Y voy a servir Y así nos quedó Nuestro delicioso plato De carne de cerdo Alpino tinto O lo pueden llamar Carne de cerdo entomatada Como ustedes gusten Se ve exquisito Estos alimentos que vamos a consumir Que sean de provecho para nuestra vida Que bendiga a todos aquellos hogares Que hoy no tienen que comer Que les provee sustento diario Y bendiga a todas estas personas Que nos están viendo Buen provecho Y vamos a degustar Bien Delicioso Está súper rico Provechito Y yo me quedo disfrutando De este delicioso platillo Que el Señor los bendiga Y les guarde Y decirles verdad Que hay que prevenir Todo tipo de enfermedad Más en esta crisis que estamos viviendo Si usted se puede quedar en casa Quédese en casa Que es la mejor decisión Que podemos tomar Para cuidar de nosotros Y cuidar por supuesto A nuestra familia Lavarle las manitas Con agua y con jabón Si salimos Pues usemos mascarilla Andemos llevando nuestro alcohol gel Y tengamos precaución Evitemos hablar con otras personas También Bendiciones Buen provecho Y miren mi asistente Pidiendo más de su comidita Cleo Que bonita Buen provecho Bendiciones a todos Buen provecho Y que Dios los bendiga ¡Gracias!